Hola, mi nombre es Solín y en este video te voy a mostrar los pasos para hacer una consulta en RightNow. Lo primero que debes hacer es ir a tu herramienta, haz clic en la opción consulta, coloque el primer nombre de tu cliente, si tiene un segundo nombre colócalo también, el apellido paterno y el apellido materno, su fecha de nacimiento y automáticamente se colocará el RFC. Añade el correo electrónico y un teléfono, una dirección y un código postal. Se va a incluir de manera automática el estado, el municipio y la ciudad. Aceptamos términos y condiciones y hacemos clic en continuar. Aparecerá un pequeño modal de confirmación de datos en donde podrás revisar los datos que incluiste. Si hay algún error, haz clic en seguir editando y si todo está correcto, haz clic en confirmar. Llegamos a nuestra primera pantalla de NIP. En esta vamos a validar el correo electrónico que añadiste. En caso de Sandbox hay que incluir 1, 2, 3, 4. Hacemos clic en validar. Y hay una pantalla más de validación de número de teléfono. También hay que añadir 1, 2, 3, 4 en Sandbox. Validar. Y listo. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de nuestra consulta. El nombre, el formulario con los datos que añadimos, el NIP via email, el NIP via WhatsApp y la consulta buro de crédito. Puedes descargar toda esta información en formato JSON o en PDF.